Los tres bloqueos más frecuentes y más importantes que se dan y que tenemos que abordarlos para tener un tratamiento exitoso con los pacientes son el de autosabotaje, que es mucho más frecuente de lo que uno cree. El de bloqueo de primer costilla y el bloqueo toráxico. El primero, como dice la palabra de autosabotaje, hace que la propia persona se sabotee con algo que quiere lograr y generalmente es el miedo, lo que pasa es que es un miedo inconsciente. Entonces, ¿cómo testeamos ese bloqueo de autosabotaje? Es muy fácil, porque tenemos que hacer una pregunta que tendría que tener una respuesta y tiene la respuesta contraria. Entonces, ya tenemos cuál es el sí, ya tenemos cuál es el no. Entonces, la persona dice, vamos a poner mi ejemplo, ¿no? Quiero viajar, quiero viajar, qué sé yo. Entonces, cuando la persona dice conscientemente una cosa y el cuerpo dice otra, ahí hay un autosabotaje. Entonces, yo le pregunto a la persona, ¿querés ser feliz, viajar, disfrutar el viaje? O, por ejemplo, alguien dice, porque quiero estar en pareja, o quiero esto, quiero lo otro. Bueno, entonces le preguntamos, pero ¿y no puedo? Y siempre me pasa esto, y acá, y allá. Entonces le preguntamos, ¿querés estar en pareja? No, entonces ahí, ese sería un autosabotaje, o sea, que conscientemente dice una cosa y el cuerpo dice otra. Entonces, ahí tenemos que hacerle ver a la persona de que ahí es ese autosabotaje, y después podemos preguntar qué flores necesita esa persona para corregir ese autosabotaje. Que generalmente es miedo, y el miedo puede tener un montón de formas. Desde miedo a viajar, desde miedo a estar en pareja y perder la independencia, desde miedo a esto y a lo otro. Generalmente es miedo, pero es un miedo inconsciente. Entonces ahí testearemos las flores. Hay veces que el autosabotaje tiene que ver con... Sale el arch, ¿no? Porque también, a lo mejor, quiero tal cosa, pero no me siento a la altura de... Entonces me subestimo frente a eso, entonces como no me animo, no lo intento. Entonces, el bloqueo de autosabotaje es muy fácil. Preguntan lo que la persona está queriendo hacer y no puede, y ven si es coincidente la respuesta de lo que dice con lo que dice el cuerpo. También podemos hacer preguntas más generales, porque una persona viene con dolor y con éxito y con enfermedad, y le podemos preguntar, ¿Querés ser una persona sana, feliz, saludable? Cuando dice no, ahí está diciendo una cosa y el cuerpo está diciendo otra. Tal vez hay un beneficio secundario de estar de esa manera. Tal vez no quiere hacer todo el... Quiero bajar de peso, pero bueno, pero me siento, pero esto, lo otro. A ver, ¿Querés bajar de peso? Y bueno, a lo mejor la persona dice que quiere, pero no quiere hacer el cambio de alimentación, o no quiere hacer el esfuerzo. Entonces ahí, cuando sale el autosabotaje, se lo hacemos saber y testeamos flores para el autosabotaje. Ese es uno. Otro de los bloqueos es el bloqueo toráxico, que es algo mucho más frecuente de lo que uno cree. Entonces, estos dos bloqueos, tanto el bloqueo toráxico como el bloqueo de primer costilla, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que hace que la persona haga mecanismos de defensa frente a algo que vivió en algún momento, que en su momento fueron un mecanismo de defensa, se rigidizó frente a algo, pero que en estos momentos le está impidiendo la evolución y la sanación. Entonces, un ejemplo con el que se hace mucho el bloqueo toráxico, fíjense que el bloqueo toráxico lo que hace es protege el corazón. Se hace a la altura del chakra 4, que es del chakra cardíaco. En principio, la persona lo hace para proteger su corazón del dolor, del sufrimiento, del desamor, pero después es como que si eso se sostiene en el tiempo, la persona es como que no siente nada, no siente dolor, pero tampoco siente amor, le cuesta expresar las emociones, esto del llanto contenido, la emoción atrapada, que son cosas que quedan ahí atrapadas debajo de esa coraza. Entonces, lo que preguntamos es, ¿hay algún bloqueo toráxico? Y también, depende, si hay un bloqueo, me va a contestar que sí, con el sí, y si no, no. Generalmente, suele haber bloqueos, es como que es un bloqueo muy frecuente, ¿por qué? Porque en algún momento, o hemos sufrido algún desamor, o hemos sufrido algo, o algún bullying, o algún abandono, entonces es importante, es importante que en el caso quede positivo, lo podamos desbloquear. ¿Cómo se desbloquea? Bueno, yo hoy pensaba tener una modelo, y como es muy 9 de julio, el feriado, me abandonaron, pero está en el videíto ese, que yo les mandé, lo que hace la persona, yo testeo con la persona que está en la camilla, le tiro los brazos, chequeo si hay un bloqueo toráxico, y después, lo que se hace, yo lo voy a hacer conmigo, lo que ustedes tendrían que hacer, con el paciente se desbloquea toráxico. Es como que, se hacen cuatro respiraciones, le hacemos inhalar a la persona, y cuando exhala, se le hace un movimiento vibratorio, acá como para que despegue esa coraza. Entonces, el movimiento de liberación, sería este. Le decimos, inhala, exhala, así hasta que saque la última gota de aire. Inhala, exhala, con la persona acostada en la camilla. Así, cuatro veces. Después, si quiero chequear, si está liberada esa coraza, pero yo siempre chequeo de nuevo. Generalmente, pero en el 99% de los casos, corrige con la maniobra. Hay veces que me pide, pero muy pocas veces, pide una flor. Entonces, ahí pregunto, ¿cuál flor? Entonces, pregunto de nuevo, ¿cuándo está? ¿Hay bloqueo toráxico? No. Si hay bloqueo, generalmente el bloqueo marca sí, y después de hacer la maniobra es apenas, y percibible. Entonces, podemos preguntar, ¿podemos ayudar con alguna flor? Sale que sí. Entonces, preguntamos, ¿cuál flor? Generalmente la flor que sale, pero les digo, generalmente, como con el autosabotaje, generalmente, es Mimulus o Larch, generalmente, la flor que sale es Rock Rose, que no es la flor, es una esencia, es Rock Rose, que es este tema de, no hay que llorar, hay que estar duro, hay que ser fuerte, no tengo que, esa es una de las flores, y otra de las flores que suele salir, para los bloqueos toráxicos, es Cherry Plant, que es esto de, me contengo, aguanto, 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 hasta que después en un momento, exploto, pero esas son, generalmente, flores que salen cuando es necesario, ayudar con flores, aparte de la maniobra, para la liberación de las emociones, ahí atrapadas, que han generado ese bloqueo toráxico. Y el tercer bloqueo, que es también importante, detectarlo, y desbloquearlo, es el del, meridiano 21 de Ringham, que está por acá, que generalmente coincide, cuando hay, autosabotaje en Australia, que flor sería, y sería, High Corner, que tiene que ver con, con la autoestima, y, sí, generalmente ese, High Corner, que coincide con el Larch and Batch, Dog Rose, que son los miedos, y, este, también otra de las flores, que pueden salir, en los autosabotajes, es, este, Fringid Violet, en Australia, o, Estrella de Belén, en, que no acepto el consuelo, entonces me estoy saboteando, porque de pronto, tengo la ayuda, tengo las flores, tengo el terapeuta, y yo, me resisto, entonces, tres flores, que, que pueden salir, en el autosabotaje, Estrella de Belén, o Fringid Violet, en Australia, Mimurus, o Doc Rowe, en Australia, Larch, y Five Corner, en Australia. El bloqueo, como les decía, de primera cosquilla, tiene que ver con, el meridiano 21, que, el meridiano 21, es el de riñón, y las emociones, que están asociadas, a ese meridiano, es el, el, el miedo, o los miedos, así como, en el corazón, en el anterior, era, no quiero sufrir, no quiero sentir dolor, acá es, el miedo, entonces, cómo se testea eso, es muy fácil, vieron como, cuando curan el empacho, que tocan así, con, bueno, con las cintas, este, bueno, que eso, la cinta, es una otra forma de testear, yo lo he visto, en las tribus, en las comunidades, así que, es que no, no tienen estas herramientas, que salen de la universidad, del deseo quinesiológico, y la justificación, de las cadenas musculares, y todo eso, y testean con una cinta, y, y es eso, no, es testear, también, no, acá, acá es una cosa, y acá, acá es una respuesta, y acá es otra respuesta, bueno, acá también, se toca así, como parece, me danza colada, cuando se cura el empacho, no, se toca, en el meridiano 21, de riñón, y se mira, este, si uno pregunta, hay bloqueo aquí, si contesta sí, quiere decir que sí, y si contesta sí, no, entonces, se testean los dos lados, porque a veces, puede estar, el bloqueo en un lado, a veces puede estar en el otro, y a veces puede estar, en los dos lados, dependiendo, de cuán intenso, ha sido, esa, esa emoción, que provocó, o esa situación, que provocó el bloqueo, cómo se saca, esa, eso, también, lo van a tener, en el video, que en el video, que está grabado, y se los voy a pasar, después, que cuando les pase, lo de la clase de hoy, les voy a pasar ese video, en donde ahí, lo hice, con un modelo, ahí tienen, cuál es la maniobra, que se hace, yo se las voy a hacer, conmigo, como si yo fuera, el paciente, el consultante, tiene que estar haciendo, el movimiento, este, que levanta, porque acá, es donde se hace el bloqueo, entonces, así como, en el bloqueo toráxico, se moviliza, y se sacude el pecho, acá lo que hacemos, es, movilizar, esta parte acá, entonces, se levanta el brazo, cuando el, el terapeuta, le levanta el brazo, al paciente, el paciente inhala, y lleva, la cabeza al brazo, y cuando el paciente, baja, movilizando el brazo, el paciente, exhala, y lleva, la cabeza derecha, entonces, el movimiento, es este, ese, ese movimiento, así de vibración del brazo, se lo hace el terapeuta, al consultante, cuatro veces, y testeo, si está corregido, generalmente, 99% de los casos, está corregido, con las cuatro mayoras, y si fuera necesario, agregar alguna flor, preguntamos, y testeamos, pero, esos son, básicamente, los testeos, los, el testeo, de los, de los bloqueos, que puede haber, y que pueden, estar, frenándonos, el efecto, de toda la terapia, que hagamos, por eso, es importante, que lo, que lo puedan, testear, por ahí, a lo mejor, en la, en la primera sesión, a lo mejor, no lo han testeado, y bueno, y está todo bien, y responden, han testeado, las emociones atrapadas, liberaron las emociones atrapadas, testearon las flores, está todo bárbaro, el paciente, está evolucionando bien, bueno, no está, pero, si, si, hacemos todo eso, y, no hay respuesta, o hay una respuesta, muy pobre, es importante, testear los bloqueos, porque eso, es lo que está, ahí, conspirando, contra, la, la evolución, del consultante, y contra el resultado, de, de la terapia, particularmente, el tema, de, de la terapia floral, es como que, o sea, todas las otras terapias, son lentas, entonces, a veces, no, uno no se da cuenta, si tiene bloqueos, porque, porque, bueno, porque está procesando, o sea, cuando uno, cuando uno hace una constelación, dicen, tienen meses, para, para que haga efecto, bueno, entonces, en un mes, si yo no veo un resultado, de la constelación, puedo pensar, bueno, lo mejor es, tiene, que se va a ver un efecto, en dos meses, o en tres meses, pero las flores, siempre, con el primer gotero, ya hay, un cambio, entonces, si una persona, le dimos las flores, y no responde, con una, con un, gotero de flores, es porque algún bloqueo tiene, porque, la terapia floral, es, es rápida, siempre, giramos con la flor indicada, que la testeamos, siempre, tiene que tener, una respuesta favorable, o positiva, si no hay respuesta a las flores, es porque, hay algún bloqueo, y yo, lo descubrí, a esta herramienta, justamente, porque siempre, siempre, en mi propia búsqueda, he, he ido, incorporando herramientas, que después, bueno, fui aplicándolas en mis pacientes, y hoy las estoy enseñando, pero yo la descubrí, justamente, ya en el momento, en el que hice testeo kinesiológico, yo ya era terapeuta floral, ya, tenía, consultorio, con, con pacientes, con terapia floral, y, eh, me, tomaba yo también las flores para mí, entonces, en un momento, yo tomo las flores, y digo, ¿cómo? Las flores le hacen efecto a los pacientes, y a mí no me, no me hace efecto, eh, entonces, ahí, a quien fue mi, quien era mi, mi profesora de flores, en ese momento, yo le pido una consulta, y le digo, no sé qué es lo que pasa, que estoy tomando las flores, y no había resultado, bueno, ahí, estaba, tenía yo los bloqueos de eso, entonces, cuando me dice, mirá, estoy, me dice, ya estoy, estudiando una técnica nueva, que es para testear bloqueos, así que te puedo testear, a ver si tenés algún bloqueo, bueno, me habían salido los bloqueos, y yo quedé, plasheada con esa técnica, porque digo, bueno, yo soy terapeuta floral, estoy dando flores, y, si yo tomo las flores, y no me hacen efecto, porque hay un bloqueo, y quiero aprender esta técnica, para justamente, para desbloquear, y para que la terapia floral, sea efectiva, y después, en la medida que la fui estudiando, vi que tenía aplicaciones, mucho más, todavía más profundas, que habilitar, que desbloquear a la persona, y habilitar a la, a la terapia floral, y hacer que la terapia floral, sea efectiva, porque esto es como, la base, de lo que es, el testeo kinesiológico, el día que ustedes, tengan, esto, así como el abecedario, van a poder, aplicarlo, en infinitas, opciones, y tratamientos, y testear con los recursos, que ustedes tienen, pero lo importante, primero, testear el sí, y el no, cuál es el sí, y el no, para cada, para cada forma, de testear, y para cada paciente, aplicar, los protocolos, por ejemplo, de liberación de emociones atrapadas, para diagnosticar, las flores, pueden utilizarlo también, para, para testear la cantidad de gotas, entonces, digo, bueno, a ver, cuántas gotas necesito, me salió, a ver, cuántas gotas necesito, mi pregunta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, qué me está diciendo esto, una, dos, no, tres, no, cuatro, cuando me contesta, sí, esa, esa es la cantidad de gotas, ¿por qué? Porque a veces pregunta uno, cuánta cantidad de gotas de flores, y hay pacientes que responden más, cuando están más conscientes, cuando tienen, cuando no están tan contaminados, con tantos medicamentos, o fármacos, o químicos, a lo mejor con dos gotas, tres gotas, un paciente tiene una respuesta, que otro necesita siete gotas, o cuando ya el síntoma, es físico, y es antiguo, y está cristalizado, de hace más tiempo, necesita más gotas, que cuando algo ha sucedido recientemente, y lo tomamos a tiempo, entonces, podemos testear, la cantidad de gotas, la cantidad de flores, que flores sean prioritarias, que no, podemos testear las frecuencias, si estoy en duda, porque no es lo mismo, gente que, como es que está en una situación de crisis, de angustia, de pánico, y necesita una frecuencia mayor, que de pronto gente que dice, bueno, quiero tomar unas flores, para relajarme, y para sacarme, el trabajo de la cabeza, y dormir bien, así, porque si no, me cuesta conciliar el sueño, no, no vamos a dar la misma frecuencia, en un caso, más intenso, agudo, que en uno que es, menos, menos urgente, a lo mejor, en esos casos, con, con que tome tres veces al día, la tarde, cuando viene de trabajar, antes de cenar, y antes de dormir, es suficiente, pero si una persona, viene con una crisis de pánico, va a necesitar, tomarla con una frecuencia mayor, entonces, podemos testear, las flores, la cantidad, la prioridad, la cantidad de gotas, la frecuencia, podemos testear, después, también, qué tratamientos, pueden ayudar, esta persona, podemos ayudar, con los recursos, que cada uno tenga, con reiki, Marisa, si, te, te, te hago consulta, es recomendable, usar, volviendo al tema, de los bloqueos, en una consulta, hacer, los, el, el test, de los tres bloqueos, de las tres formas, sí, 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 para averiguar, si se puede, no, sí, 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 no, practiquenlo, háganlo, por eso les digo, la, el mes pasado, habíamos visto, lo que yo te mandé, por, por, por video, no, esto de, testear cuál es el sí, cuál es el no, las emociones atrapadas, las flores, y bueno, este, pero, agréguelo, esto son tres, son tres preguntas, que en realidad, son rápidas, o sea, cómo se testea, el de autosabotaje, hago una pregunta, de lo que la persona, quiere, que me dice que quiere, y chequeo, y si me da que no, me, conscientemente me dice una cosa, el cuerpo me dice otra, ahí tengo el autosabotaje, pregunto con qué flores tratar el autosabotaje, después, pregunto, ¿tiene bloqueo toráxico? y me da sí, listo, hago la maniobra para el bloque toráxico, ¿tiene bloqueo de meridiano 31? me da sí, hago la maniobra, y puedo preguntar, si necesitas flores para, para eso, para esos bloqueos, sí, sí, háganla, háganla porque les va, les va a ayudar, a que el tratamiento que ustedes hagan, sea, sea más efectivo. ¿Tiene alguna consultita? Sí, cuando infectemos y decimos, bueno, a ver qué flor necesita, ¿qué tenemos que nombrar todas las flores? ¿Cómo hacemos para checar el...? Nada, claro, por eso les digo, cuando, cuando pregunten por las flores, tienen que hacer preguntas siempre por sí o por no, entonces, preguntamos, ¿esto se puede tratar con terapia floral? Sí, bueno, muy pocas veces dicen no, porque la terapia floral es, es el comodín para todo, imagínense que es inteligencia emocional, energía, que está disponible, así que siempre sale la terapia floral, por eso es muy buena. Después, quien tenga otra herramienta, le va a salir Reiki, le va a salir Biodecodificación, le va a salir, pero la terapia floral siempre sale porque siempre ayuda, entonces ahí preguntan, ¿con flores de batch? Sí, ¿con flores de Australia? No, bueno, vamos con batch. Generalmente, si salen los dos sistemas, pregunten cuál es prioritario, porque los dos pueden colaborar en la sanación, pero pregunten, ¿con flores de batch? Sí, ¿con flores de Australia? Sí, bueno, ahora vamos a preguntar cuál es prioritario, ¿con flores de batch prioritario? Sí, ¿flores de Australia prioritario? No, bueno, vamos a flores de batch, entonces ahí, fíjense, ¿qué es? Esta es la grilla que pueden preguntar, ¿ven? Acá está la grilla del set, entonces ahí es donde yo les digo, ustedes, a ver si voy a bajar la cámara, entonces preguntan, para no preguntar todas, una por una, preguntan, las diez primeras, las diez segundas, las diez terceras, a lo mejor me dicen, está acá y acá, en la hilera dos y en la cuatro, entonces ahí voy, un, dos, tres, cuatro, me salió, la cinco de la hilera uno, y de acá me salió esto, Wild Roach, me salió, y acá me salió, la quinta de la diez, por la diez, sí, en el caso del set de Australia, en el set de Australia, este también, preguntan, el set viene cinco por siete, entonces preguntan, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, en donde le da así, preguntan, de la uno a la siete, de esa manera, pueden sacar, las flores, si ustedes no tuvieran un set entero, si no tuvieron un set entero, y tienen, un puñado de flores, listo, las ordenan en hilera también, ponen, tienen veinte flores, las ordeno en, ahí en hilera, y listo, y pregunto, ¿cuál es de todas esas? y así a dedo, no necesitan saber, ni de memoria el nombre, es como las emociones atrapadas, yo ni me lo, me lo aprendo en memoria, al cuadro, lo que sé que tiene, fila uno, fila dos, no, columna uno, columna, columna B, tres filas, seis filas, y no me la quiero acordar en memoria, para no, para no meterle cabeza, entonces, después, después cuando sale, ah, miro, ah, sí, tiene sentido, esto, ¿está? ¿Vos querías preguntar algo, Vivi? Sí, sabés que yo, pero, anterior, viste lo del, ajá, lo de, como vos explicaste, el bloqueo toráxico, y el bloqueo de primera costilla, sí, vos lo descubriste, en vos, por ejemplo, cuando, no te hacían efecto las flores, pero, por ejemplo, ¿es de rutina hacerlo, con el, con el consultante? Yo, me di cuenta, yo no lo descubrí, o sea, lo descubrió mi terapeuta, porque yo no lo descubrí, lo descubrió mi terapeuta, porque vos, no te hacían efecto las flores, ella lo descubrió, ella lo descubrió, porque estaba estudiando esa técnica, eh, por eso, pero en qué momento, si no la podemos aplicar, ¿puede ser de rutina, o sea, que al paciente, lo desbloquemos, por las dudas, o no? Sí, sí, por supuesto, eso es lo que, lo que le estaba diciendo, que sí, que pueden hacerlo de rutina, esa sería como, una rutina, eh, básica, de testeo kinesiológico, testear, testear los bloqueos, o sea, puedo no, puedo no testearlo, si no me acordé, si la persona, no tiene ningún bloqueo, y toma la flor, y le hacen efecto, bueno, está, pero si tiene un bloqueo, eh, ¿qué va a pasar? Va a tomar la flor, y le va a pasar lo que me pasó a mí, y va a decir, ¿cómo? Tomo la flor, y no me hace efecto, entonces, eh, si pueden, eh, si trabajan con terapia floral, si trabajan en la consulta terapeuta, y pueden hacerlo, incorporarlo a la rutina, esos bloqueos, eso, ese testeo de esos bloqueos, háganlo, ¿por qué? Porque les va a asegurar el resultado de la terapia, eh, yo voy a estar segura, si lo desbloqueo, que va a responder a la terapia que le haga, si no lo testeé, y bueno, este, bueno, lo testearé en la siguiente, está, pero me ahorro, si hay un bloqueo, me ahorro un mes de que la persona no vea resultado en la terapia, así que sí, pueden, pueden testearlo. Una pregunta, y en nosotros, nosotros mismos no nos podemos, este, desbloquear. Sí, porque, sí, bueno, tendrías que pedirle a otro que te ayude, digamos, sí, sería lo ideal que otro te ayude, por eso, yo les voy a pasar ahora el videíto con las maniobras, que creo que se lo había pasado, pero se los paso, y pueden mostrárselo a alguien y que le ayude. Lo ideal también ustedes para practicar, es que busquen a otra persona, y practiquen con alguien el testeo, y bueno, y a esa persona le puede decir que lo desbloquee. Yo, por ejemplo, cuando yo estudié estas técnicas, practicaba con mi sobrina, porque en ese momento era la persona con la que más cerca tenía, ella venía, estaba conmigo, entonces, y le interesaba, siempre le interesó todo lo que tiene que ver con la flor y la terapia, entonces tenía 5 o 6 años, y yo le decía que, bueno, estoy estudiando una técnica, querés que te testé, tenía unos bracitos, así, chiquititos, y bueno, y respondía, pero re bien, cuando había algo que, alguna emoción que la movía, o que le daba miedo, o eso, era impresionante cómo contestaba con los bracitos, y como es si, por eso les digo, que uno puede testear desde que la persona se queda, se queda quieta, y estira los brazos, se puede, se puede testear, se puede testear tranquilamente. Practiquen con alguien, porque, porque una cosa es, que yo se los diga, y que lo vean en la imaginación, y otra cosa, es que ustedes sientan en el testeo, cómo se acorta un brazo, cómo contesta, entonces, practiquen, y bueno, si no hay bloqueo, está, y si hay bloqueo, la persona va a notar enseguida, una, una liberación, y una respuesta, no solo, a, a como es, a la, a la terapia floral, sino, a cualquier, a cualquier terapia, que hagan, yo por ejemplo, en mujeres que tenían, problemas de calores, de menopausia, y todo eso, bueno, le daba la fórmula mujer, en el 90% respondía, al 10% que no respondía, le digo, mira, debes tener un bloqueo, la testeaba, le hacía la liberación, y enseguida salían los calores, porque claro, la energía de las flores, estaba en el cuerpo, pero como estaba el bloqueo, no, no, no estaba pudiendo actuar, entonces, eso es lo, lo bueno que tiene, que es, rápido para responder, el desbloqueo, bueno, acá me dice que quedan, tres minutitos, este, cuando se corte, tengo que seguir yo, después con otro curso, hay lugar para una preguntita, más, y si no, después, me van preguntando, por WhatsApp, que yo las respondo, alguna otra preguntita, que quieran hacer? Yo, si, viste que a veces, vos en la clase pasada, dijiste que, le podía decir al paciente, si quería preguntar algo, quería saber algo, tiempo, pasado, presente, futuro o no, futuro o qué, claro, preguntas sobre el futuro o no, el tema, digamos, del futuro, lo que podemos testear es, cuál es su situación presente, para lograr algo, que quiere lograr en el futuro, porque en realidad, el futuro no está escrito, lo que nosotros podemos, es evaluar, o sea, quiero hacer un viaje, quiero estudiar una carrera, quiero hacer algo para el futuro, quiero ver cómo, está esto en el futuro, bueno, o cómo va a ir encausado, bueno, qué, qué es lo que tengo que modificar yo, en el presente, o qué es lo que tengo que sanar, en el presente, para que eso, que quiero lograr en el futuro, se pueda dar, de la mejor manera posible, pero la respuesta, está en, en el presente, ahora, si yo me estoy saboteando, en el presente, obvio que el futuro, no se va a dar, entonces, claro, por ejemplo, si te preguntan, voy a tener, otro hijo, eso, concreto, depende del presente, claro, depende del presente, yo lo que puedo preguntar, es saludable para la persona, en este momento, tener otro hijo, porque a lo mejor, necesita un tiempo, necesita un descanso, necesite estar, chequear su nivel de vitamina, de hierro, o sea, puedo testear, algo, alguna posibilidad, que se plantee la persona, para el futuro, pero desde la situación presente, no como una herramienta, adivinatoria, sino como, como estoy preparado, en el presente, para este futuro, que quiero. Ajá, bien. Bueno gente, ahí me dice, que se está terminando el tiempo, grabo, subo la clase, quiero decir, se las mando, le mando el otro videito, y estamos en contacto, por WhatsApp, para todas las dudas, que surjan. Un gusto. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.